Si he chuto bien creo que el gol Ay el tío no me va a parar You're getting carried Gracias Fatira Ha dicho que le he carribeado Gracias mi chaval Let's go La de antes con Fatira y esta contra Fatira El problema es que a mi me ha tocado el malito No me ha tocado el malito, me ha tocado a mi Madre me ha ido recto mi compañero, se da pedao Hombre mulo por cierto que no te he dicho nada mi rey Y que albissel Que hago un dios No me vendas, me ha tocado algo Nos acaba de follar durísimo No tengo más Bueno voy al misión Me va a comer también Por favor Estamos bien primo Bus por favor Gracias Gracias Yo pedo que aguante un poco Ha pillado el boost al menos Se ha pillado el boost Estamos bien Vaya tanque tú No he pillado el boost No se da peda te lo juro Es una locura Todas A ver que lo he hecho bastante mal ¿No? Mi compa fácil Chish Para dentro primo Voy a odete ¿No? No pasa Me han robado el boost Tengo que ir con cuidado No, no me hagas eso Tomen No Me lo va a robar No Por favor Para te da Cudiado Oh Me ha metido Auxilio No tengo boost A ver No No Dime que no lo he pillado Va a tirar Oh La día Lo he intentado pasar fuerte Pero no te gusta Espera Podría haber sido Gol perfectamente He hecho tan mal Tío Estamos bien ¿No? Estamos genial Se la pasan No Está de espaldas Eso sí que es gol Eso sí que es gol No debería haber esforzado La verdad Debería haberme Nada Sí otro De a la mía En verdad No me llega a tirar Yo creo que Debería ser loco Kevin Le he perdido el tiro Uno guapo Tiraré Me da para ganar No No me throwes así No me throwes así bro No me puedes throwar así bro Eso no puede ser gol de la vida O sea ¿Qué haces tío? O sea Si es que no ha hecho nada O sea Ha bodado recto No ha hecho nada 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 bueno Tío Puede throwar así Tío Chote de mierda De mi parte De la verdad Podría haberse gol A mí salvo No va a llegar Va a llegar él Creo Me ha robado Mi colega Esperemos que se abra Un boom Si chuto bien Creo que gol Ha pillado el bus Pero me lo ha empujado Ah Me peta de a mí Qué guapo este juego He paniqueado Más grande Pensaba que se iba a tirar Espero haber trivido No puedo llegar a eso No Ese se queda Oh Ha fallado Bueno yo qué sé Pensaba que se iba a tirar Mata A ver Vamos a jugar con calma Fácil Para mi colega Me voy yo Pensaba que se iba a quedar ahí La verdad Ha salido el rastre azul Yo no entiendo nada Hemos ganado este partido Y me salió un pinch aquí Bro Pero cómo me salió un pinch Y además de toxiquear Abatir a tu Qué locura A tu de partido Más once Joder tú What the fuck Joder tú Hemos ganado Qué locura Que soy top 10 Lo que pasa es que no se ha actualizado Que se subió al top 10 Mira Ahora sí chicos Ahora sí se ha actualizado Ya solo queda subir a supersonic Entonces sería el top 6 Pero bueno Sería algo más complicado Ocadity va a tirar En mi equipo Van Persie Ya me tiro yo Esto debería aparecer ¿No? Aparece Bien Van Persie La corta Van Persie La lió La lió Ocadity Si ojalá sepa Oh Vaya tiro tú Ostias Pero cuánto bus tiene ese tío Vaya Pepo ha pegado ¿no? Oye aquí todo el mundo va a hacerme ego Pongo un buen tiro y nadie me pone nada tío ¿Qué pasa tío? ¿De qué vais? Puta educación ¿No tenéis o qué tío? Me dice que estás tirteado bro Vamos ganando 2-0 ¿Sabes? Tengo bus Pero no quiero dejar a este tío Madre mía No puedo volar peor He hecho una combinación Con los dedos Que vamos La metálica Ya que dagazo me ha pegado bro Tío ¿Por qué cada vez que hay una demo Me está pegando dagazo tío? No sé si en el stream se ve tío Pero a mí me está pegando Las demos ¿Uno dagazos? Ay no tengo boost Adiós Debería haber hecho 1v1 No sé por qué he chutado La verdad Pero es que si no te vas del tirón A mí me haces no ir ¿Sabes? Y más sabiendo quién eres Que te tiras a todo No llego Me he quedado sin boost Creo que era bastante mayor O la puta Vaya toque Hostia Cero cuidado más grande Aguanta bro Porque además tenía boost Menos mal Mira como no se ha gol Después de la follada que les he pegado Uy What a save le pone Me pude What a save Me voy a tirar el otro ¿Esto debería aparecer? No aparece Estoy más fuerte que tú bro No tengo boost Quería matarle tío Me ha hecho todo el fake La verdad Ha sido mi bad Grande Harsota Aguanta por el Prime Guapo No, no Eso no lo puedo hacer en la vida Me han follado Ha sido mi bad No puedes pasarte a Steam Goti Porque no No se puede comprar El juego en Steam ya Desde que lo compro Epic Ahí va a gol Pero se da para Vaya throw Hada de Dokkadit bro Madre mía tú What a throw Qué regalo de Jesús Me acaba de dar Tengo que ir Peppa y agua para la seca Ay, el tío no me ha parado Gracias, Matira Ha dicho que le he carribeado Al Van Persie este Gracias, mi chaval Let's go He pasado del 10 al 6 con un on-game Bueno, de hecho, estaba Este tío están subiendo estos Me quitarán el top 10